Se vino el 2020 Happy New Year Vamos a celebrar el 2020 para Cristo Salude a su familia, salude a sus hermanos, salude a sus amigos ¡Celebre, salude, gloria a Dios! 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 ¡Feliz año nuevo! 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 Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que Dios Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que Dios Si es lo que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y es que una nube del cielo se está derramando en la casa de Dios Estaban todos un alimento en ruego y oración Estaban todos un alimento en ruego y oración Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que Dios Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que Dios Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y es que una nube del cielo se está dilumbrando en la casa de Dios Estaban todos un alimento en ruego y oración Estaban todos un alimento en ruego y oración Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y vamos alabar al Rey, vamos alabar al Rey Vamos alabar al Rey, vamos todos alabar al Rey vamos a amar al Rey toda rodilla se doblará que Jesús es el Señor toda rodilla se doblará toda rodilla se doblará que Jesús es el Señor que Jesús es el Salvador y exáltale tu nombre Boadísimo exáltale tu nombre Boadísimo ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? Jesús es el Señor Jesús tiene poder Jesús tiene poder Levanta la mano 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 Si el te ha encendido, si el te ha encendido, se el te ha encendido que no apagará Si te ha encendido, si te ha encendido, si te ha encendido, si te ha encendido, que no apagarás Me hizo pete costar, me hizo pete costar, me hizo pete costar Me hizo pete costar, me hizo pete costar, me hizo pete costar De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Tenderme el santo espíritu, como en el día de Tentecostés Tenderme el santo espíritu, como en el día de Tentecostés Tenderme el santo espíritu, como en el día de Tentecostés Y cae, 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 el Espíritu Santo cae Y cae, 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 el Espíritu Santo cae Y cae, 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 cae Espíritu Santo cae Y cae, 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 cae Espíritu Santo cae Y déjalo que caiga El Espíritu Santo Y déjalo que caiga ¡Lo estamos esperando! Recívelo 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 Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Si tú estás preparado, pon ese va para arriba Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Si tú estás preparado, pon ese va para arriba Si estamos preparados, pon ese va para arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' bajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' bajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Subiendo, 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 subiendo Levanta la mano y alaba La iglesia se va, se va la iglesia La iglesia se va, se va la iglesia Se va la iglesia, se va la iglesia La iglesia se va, la iglesia se va, con Jesús se encontrará La iglesia se va, la iglesia se va, con Jesús se encontrará Y para adorarle, para adorarle que Cristo vive Voy a cantarle, me ha perdonado, me ha grabado Y con su sangre, me ha grabado Y para adorarle, para adorarle que Cristo vive Voy a cantarle, me ha perdonado, me ha grabado Y con su sangre, me ha grabado Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Cuando estés en prueba Alaba a Dios Cuando estés en prueba Alaba a Dios Y en la tormenta Alaba a Dios Y en la tormenta Alaba a Dios La iglesia ¡Suscríbete! Gloria a Dios, levanta la mano, en este año que viene, un año de victoria, un nombre de triunfo, triunfio y de gloria, gloria, de poder en poder, en Cristo Jesús. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento vos, yo siento paz, siento el amor que Dios te da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios te da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento un fuego que baja con poder Siento la llama dentro de mi ser Yo siento gozo, siento alegría Yo siento el fuego que viene en la aniva Yo siento gozo, siento alegría Yo siento el fuego que viene en la aniva Y cae, 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 cae Espíritu Santo cae Y cae, cae, cae Espíritu Santo cae y cae, 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 Espíritu Santo cae, y cae, 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 Espíritu Santo cae y déjalo que caiga, el Espíritu Santo, y déjalo que caiga, lo estamos esperando y déjalo que caiga, el Espíritu Santo, y déjalo que caiga, lo estamos esperando Recíbelo, recíbelo, recíbelo Recíbelo, recíbelo, recíbelo Cambia mi mente, cambia mi ser, cambia mi vida con tu poder Cambia mi mente, cambia mi ser, cambia mi vida con tu poder Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Gloria a Dios y que tengan un feliz y próspero año nuevo Gloria a Dios Aleluya, la fiesta sigue Pero para los que quieren irse, hay postres al lado Hay postres y desserts al lado Pero la fiesta sigue aquí en el altar Vamos a cantar Gloria al Señor Aleluya, who's ready? Jesús está sentado en su trono De autoridad De fuerte centro de su señorío Sale de sesión Jesús está sentado en su trono De autoridad De fuerte centro de su señorío Sale de sesión Y declaramos en su trono Y declaramos de edad Contra vos de estaré Jovenamos en el poder De resurrección Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas y acción Y con todas mis fuerzas Alegría y danza De vueltas el aire Grito alabanza Y sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas y acción De gracia Y con todas mis fuerzas Alegría y danza Hoy falta estela Y le grito alabanza El tabernáculo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza Y alabanza está vacante El tabernáculo caído de David Hoy en día lo levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza Y alabanza está vacante Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas y acción Y con todas mis fuerzas Alegría y danza Con vueltas el aire Grito alabanza Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas y acción De gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza Con vueltas el aire Grito alabanza Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas y acción De gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza Con vueltas el aire Grito alabanza Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego purificador Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego purificador Sí, hay una llama Que arde en mí Un gran poder Está en mí Me está quemando Su fuego es tanto Fuego sentido Está aquí Hay una llama Que arde en mí Un gran poder Está en mí Me está quemando Su fuego es tanto Fuego sentido Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego purificador Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego purificador Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego purificado. ¡Avívanos, avívanos con tu espíritu! ¡Avívanos, avívanos con tu poder! ¡Avívanos, avívanos con tu espíritu! ¡Avívanos, avívanos con tu poder! Y avivanos con tu Espíritu Y avivanos con tu poder Y avivanos con tu Espíritu Avivanos con tu poder Y avivanos con tu Espíritu Y avivanos con tu poder Y yo venceré con tu Espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré con su Espíritu Yo venceré con su Espíritu Yo venceré No es con ejército Y no es con fuerza No es con fuerza Sino con su Santo Espíritu Sino con su Santo Espíritu No, no es con ejército Y tampoco con fuerza No es con fuerza Sino con Él Sino con su Santo Espíritu Sino con su Santo Espíritu Diga al débil Fuerte soy Diga al pobre Rico soy Diga al triste Alegre soy Por la sangre de Jesús Diga al débil Fuerte soy Diga al pobre Rico soy Diga al triste Alegre soy Por la sangre de Jesús Por eso Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Con su Espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré con su Espíritu, yo venceré Y no, no puedo parar de alabarle 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 Y no, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle Y no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Díselo a Él No puedo parar de alabarle No, 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 no puedo parar de alabarle Recibe, recibe toda la gloria y toda la honra de tu pueblo Dios Digno, solo tú eres digno, digno de alabanza y de adoración Recibe, recibe toda la gloria y toda la honra de tu pueblo Dios Digno, solo tú eres digno, digno de alabanza y de adoración Recibe, recibe toda la gloria y toda la honra de tu pueblo Dios I, I gotta praise, I gotta praise and I gotta let it out I gotta praise Oh, come on this worship I, I gotta praise, I gotta praise and I gotta let it out I gotta praise Yo quiero alabar, quiero alabar y no puedo parar Quiero alabar, yo quiero alabar, quiero alabar y no puedo parar Yo quiero alabar, yo quiero correr, quiero correr y no puedo parar Yo quiero alabar, yo quiero alabar, yo quiero alabar, quiero alabar y no puedo parar Quiero alabar, yo quiero alabar, yo quiero alabar, yo quiero alabar, yo quiero alabar, quiero alabar, yo 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 quiero alabar, I gotta praise Him Yo quiero alabar Yo quiero alabar Quiero alabar Y no puedo parar Quiero alabar Si Yo quiero alabar Quiero alabar Y no puedo parar Quiero alabar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, 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 saltar Aleluya, cuando estoy aquí Quiero saltar, 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 saltar Aleluya, ¿qué pueden decir en ese día? Oh, cuando yo pienso en lo mucho que Él hizo por mí En esa cruz Oh, yo no sé de ti, pero yo necesito alabarle en esta noche Aleluya Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero danzar, 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 danzar ¡Dancen ese río, hermano! Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar Gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Libre soy del pecado, libre soy del temor ¿Cuántos están libres? Libre soy Satanás no me tiene atado Las cadenas rotas fueron libre soy Libre soy Libre soy Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús se ha tumbado Libre soy Libre soy Libre soy Satanás no me tiene atado Las cadenas rotas fueron libre soy Más de tu gloria, más de tu poder Más de tu espíritu sobre mí Ven y lléname, satúrame con tu poder Quiero sentir el fuego salto de tu sol No puedo parar y alabarte Señor Yo quiero más Más de tu gloria, más de tu poder Más de tu espíritu sobre mí Ven y lléname, satúrame con tu poder Quiero sentir el fuego salto de tu unción No puedo parar y alabarte Señor Yo quiero más Porque la unción está aquí La unción no está aquí La unción ya está aquí La unción ya está aquí Me está quemando Me está quemando La unción ya está aquí 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 Me está quemando La unción ya está aquí Como el día de Pentecostés Como el día de Pentecostés Como el día de Pentecostés Su gloria cayó Su gloria llenó Como el día de Pentecostés Su gloria cayó, su gloria que no, como el día de frente José. Como el día de frente José, su gloria cayó, su gloria que no, como el día de frente José. Más, más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí, ven y lléname, satúrame con tu poder, quiero sentir el fuego santo de sución, no puedo parar de alabarte Señor, no quiero más. Más, más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí, ven y lléname, satúrame con tu poder, quiero sentir el fuego santo de sución, no puedo parar de alabarte Señor, no quiero más. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, cambio mi mente, cambio mi ser, me salvó, justo a tiempo, yo le alabaré, porque eres mi Dios, ven alabarlo, ven alabarlo. Mira lo que hizo Dios, ven alabarlo, mira lo que hizo Dios, ven alabarlo, ven alabarlo, ven alabarlo, ven alabarlo. Ven a alabarlo, mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Cambió mi mente, cambió mi ser Me salvó justo aquel momento Yo la alabaré porque eres mi rey Ven a alabarlo, mira lo que hizo Dios Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Si mantengo mi paz en pelea la batalla Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Si mantengo mi paz en pelea la batalla Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Victoria la victoria mía es Si mantengo mi paz en pelea la batalla Victoria la victoria mía es Ven a alabarlo, mira lo que hizo Dios Cambió mi mente, cambió mi ser, me salvó, buscó al tiempo Y yo le alabaré, yo quiero decirle Ven alabarlo, mira lo que hizo Dios Gracias por la sangre Gracias por la sangre Gracias por la sangre La que me llamó a mí Gracias por la sangre Gracias por la sangre Gracias por la sangre La que me lavó a mí Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me lavó a mí Yo llego, fui, va por la sangre Por ella del vivido fui Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me lavó a mí Yo llego, fui, va por la sangre Por ella del vivido fui Gracias por la sangre Gracias por la sangre Gracias por la sangre Gracias por la sangre En que me lavó a mí Gracias por la sangre La que me lavó a mí Dios llego, fui más por la sangre Y por ella redimido fui Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me lavó a mí Dios llego, fui más por la sangre Y por ella redimido fui Gracias por la sangre Gracias por la sangre Gracias por la sangre La que me lavó a mí Gracias por la sangre Gracias por la sangre Gracias por la sangre La que me lavó a mí Gloria a Dios Recibe la gloria y la honra